Yo no respeto su ideología, pero yo soy de otro lado, no comparto con él, de ninguna manera. Usted dice que respeta el pensamiento del Tata que ha dicho esta noche que debemos dejar de lado los 500 años, que debemos dejar de lado lo que hemos vivido hasta ahora en el país, esta cultura del enfrentamiento entre Bolivia. Usted dice que respeta esto pero no lo comparte. Le pregunto, ¿por qué no lo comparte usted, don Felipe? ¿Por qué no mirar para adelante como un solo país? Es que yo no me siento boliviano, ¿ya? No, yo no comparto, por eso mi ideología es diferente. Él está castrado, es un eunuco de los ricos. Entonces, de manera que no voy a compartir nunca, no voy a estar en la misma línea de él. Don Felipe, si usted no se siente boliviano, ¿entonces? No, yo no me siento boliviano. ¿De dónde se siente, entonces? Yo soy de Coyazoyo, de la nación Aymara. Tengo mi idioma, mi cultura, mi filosofía. Tengo mi religión. Tengo mi tierra y territorio. Porque esa gente que usted, usted mismo, señora, es occidental, colombiano, que vino de otro país, sus abuelos, pero están aquí, son colonizadores, pero yo no soy originario de esta tierra. Soy originario como la bizcoña, como el cóndor, soy originario como la paja brava que brota en las pampas altitlánicas del Poyazoyo. Y si usted dice que, efectivamente, no se siente boliviano, pero respeta efectivamente el mensaje que ha dado y el criterio que ha tenido esta noche, quien también es originario, estamos hablando del Tata Quispe, ¿cuál debería ser entonces el rumbo de este país para avanzar? ¿Usted no cree que deberíamos hermanarnos de una vez por todas? ¿Cómo es ahí? Mira, yo no puedo hermanarme con mi verdugo. Con la presidenta Yanine Áñez no puedo hermanarme. ¿Ya? Porque ella mata, hace matar a mis hermanos. Se baña con la sangre indígena. Yo no puedo hermanarme con Carlos Mesa Gisgar. Yo no puedo hermanarme con Toto Quiroga, porque él es asesino. Mató en Guarina, en Batalla, en Vinto, de Cochabamba, Chapari, y ahora es candidato. No puedo hermanarme con un chino, con un coreano que es candidato. De ninguna manera. ¿Y cómo avanzará? El Rafael, pues, porque es un pongo político, es un servil. No, me gusta vivir, pues, bajo la barba del opresor. Yo no puedo. No, 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 no comparto. Aunque me maten, no voy a estar en ese lado.